Música Uuuuy que bolachable como estáis aquí estamos de nuevo en Battlefront en la pre alfa Y esta vez vamos a jugar a las misiones que aún están en alfa Play a survival mission where you take a... vamos que es un survival igual que no sé si os acordáis en el Modern Warfare 3 Que te venían oleadas de soldados y tenías que aguantar tú, tenías que comprar armas, cosas, racha de bajas, en fin Pues esto creo que es muy muy parecido así que vamos a... vamos a ver que tal está Buah chavales que ya las pantallas de carga es que te la pone dura, te la pone 10 al momento tío Sí que verdad tío Bueno pues vamos a ver que tal está Y a ver que tal está el survival por dios venga Que empiece ya, que el público se va, la gente se marea y el público se mea He de decir que los servidores de online, los demás servidores van un poco lag y eso Pero es por el tema de que están en la pre alfa y eso, aún tienen mucho mucho que arreglar bugs y todo eso Lucasfilm, Dynes, Ia Alfa monoloco Pisa Veis como ahora se para mucho Este es el problema de la pre alfa, se para a veces Nos quieren matar Tengo un amigo al lado, ¿en serio? Uh, somos dos O somos uno No, soy uno Y yo, que bicho más feo Como se llamaba el hombre ese tío, ya no me acuerdo tío Madre mía Dios, que guapo Get ready Get ready for the next battle A ver si puedo subir ahí No, no puedo Ah Wave, uno Oh Hostia Tío, 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 tío Tío Y ya está Y ya está, con el nabo Con el nabo he matado A una piña de soldado Dios Que guapo Guapo Pisa, eh, Gio Esa nave me la creo Está muy chuchín Me chule, me chule, me chule Uh Que a ver Que hay enemigos por ahí Vamos a volar Vamos a volar ¿Hala? Uh, sí, esto está ahí Dios, es que estos mueren más rápido que los del online Los del online te cuesta la puta vida matarlos, te lo juro Madre mía Ahora parece que me va mejor de frames Me va a 40 Pero Vale Y por ahí hay otro, ¿no? Y ya está ¿Veis? Oleada uno Acabada Pues esto es como el modem Warfighters, creo Y cada vez te van viniendo más y más soldaditos Qué guachi Ahí hay algo, tío Bueno, en la siguiente oleada vamos a ver qué es eso Esa cosita que hay ahí de forma de electricidad Oh, ahora vienen más pros Más soldaditos Pros Joder, la textura y la sombra están muy bien hecho, tío Está todo cojonudamente hecho, tío Muerto, muerto 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 ¿Y Dios? ¿No se muere? Dios, pisa La baby tome Le he metido 50.000 tiros Es el gordo, es el gordo Madre mía No vienen más Mira, mira, mira La de La de La de balas que se ha comido Eso no lo aguanta nadie, tío Ni Yoda Ni Yoda Madre te Vale, vamos a ir rápido a ver eso Corre Esto que polla no es No, no, y me he caído Me he caído Me he caído ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? He cogido algo No se que es Tío, ¿y eso qué es? Pisa Tío, que me caigo, me caigo No, no, esto, 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 esto Ten cuidado, pisa Ten cuidado Oh, fuck Saca Vale, vamos a irnos más para adelante Vale, 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 vale Tío, que ha venido un robot eso gigante ¿Lo escucháis? Mírale, mírale Tengo que me caigo Vamos, vamos, vamos por él ¡Dios! No, 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 espérate, espérate, no me ha visto, eh, no me ha visto Le he dado Le he dado No, no, que viene Que viene Eh, ¿a dónde va? Vamos ¡Boca! Tomar por culo Me vas a comer todos los huevos Vale, vamos a ver eso ¿Qué coño es, tío? Esto No, me he caído Qué guapo, tío Está muy guapo el juego, a ver ¿Esto qué es, tío? ¿Qué estabas haciendo? Tío, ahora vienen francotiradores, pisa Qué guapo, tío Qué guachi, tío Y mirar, y mirar el mapa, tío Mirarlo ¡Dios! ¡Dios mío! ¡No juegas en Comin! No, la mierda No, la mierda Venga Venga Ay, ay, venir así, empieza Tío, tío, un frango tirado Tío, tío, tío Tío, tío, tío Tío, tío, ya empieza No, hasta, hasta que no se quite el escudo no puedo disparar gente Tío, 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 demasiada gente No El francotirador, ¿en serio? He gastado una vida, he gastado una vida Bueno, no pasa nada, no pasa nada He gastado una life De una bala me ha matado el francotirador Qué cabrón Cabrón, estos campamentos son los de los pequeñajos, tío No, por aquí, no No Mírale Muérete Tú también, que eres uno de los gordos, tío, tío Es uno de los gordos Es uno de los gordos y cuesta matarlos la puta vida, tío Qué coño He una vida ahí o algo, en el minimapa Sí Hay una peta ¿Eso qué era? Ala, que hay algo allí ¿Otra? Pero tío, ¿esto qué es, tío? Esto es el Toys R Us, tío Esto es el Toys R Us, ¿esto qué es? A ver ¡Orbital! A ver, le doy al 4 Y yo, ¿me la juego o no me la juego? Sí, dale al 4, tío Ala, que localizas la posición así Ala, tú, qué guapo Qué guapo Hostia puta, que vienen Que vienen Vamos a tirarlo por aquí Tío, tío Tío, tío, mira, mira cómo huele Tío, mira Ala, hacer puñetas Qué guapo, es que... Ala, qué cabrón No vale, no vale, no vale, no vale Nooo Quería ponerme el escudo, tío Le he dado al 1 sin querer Qué rabia, tío Otra vida Parece más fácil De lo que en realidad hace eso Lo juro, gente, lo juro Lo juro por... Por vegetita Vale, tío Que son los gordos, tío No No No, 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 no ¿Dónde he ido? ¿Dónde he ido? Dios No, 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 cómo va a ser la vida Tío, son duros esos, tío Se ponen el escudo y no hay quien... Hijo de puta, tío Se pone el escudito Corre, 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 Willy Corre, 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 corre ¡Dios! ¡Dios, que vuela! Madre mía, la oleada 5 De aquí no paso llama, eh Vamos a ver las rachitas estas de bajas Otra Otra Y hay más cosas ahí, tío No, hay otro mierda de robot de esos, tío Mira, está ahí, ya le oigo Tío, 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 ¿dónde? Ah, es que tengo miedo Tío, tío Dios, es que mira Me he caído Me he caído No me ha visto Dios, es que... No, 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 no El 4 Ahí mismo Ahí mismo No Hostia, tío Ya no me quedan más vidas Os lo digo, os lo digo Os lo digo que esto muero Madre mía, tío Que sepáis que es mi primera vez, eh Fue mi primera vez ¡Primera vez! ¡Me cago en la puta! No llego ¡Ahhh! ¡Dios! Que ha salido volando ¡Ajaja! No está volando Qué guapo, tío Demasiado guapo ¡Dios! Vuela Vuela alto, sin presas Dios, quiero mi racha de baja Que será otro orbital Seguro A ver Vaya daño hecho A ver, vamos a ir ahora por la otra órbita Este es el último, creo ¡Mira qué cabrón! En cuanto empieza a disparar Es un cagao No sé cuántas oleadas habrá, pero creo que habrá No sé cuántas oleadas ¡Dios, Dios, Dios! ¡Trabe tú! Es que no tengo que disparar muy seguido Venga ya, quítate la... Y yo Y ahora no le veo Ah, está aquí arriba ¿Lo habéis visto, no? La destrucción del mapa ¡Dios! ¡Dios, qué guapo la destrucción! ¿Qué ha pasado? ¡Ah, ja, ja! ¡Se han cagao! ¡Mono loco, tíos! ¡Me a follar a todos! ¡Toma ya! ¿He ganado, en serio? ¿He ganado? ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Ole! ¡El puto amo! ¡En 10 minutos y 48 segundos! ¿Cómo te queda? ¡World Guinness Record The World! ¡Qué guapo! Muy chulo, la verdad Muy chulo Pues nada, chavales Este ha sido el modo survival Es lo que hay en la pre-alfa de momento Es una puta maravilla O sea, todo... Si es que al final me da cuenta De que se destruían las cosas en tiempo real Y... Bueno, la polla, tío La polla Lo veo un jugazo Que si hay que gastarse 70 o 60 euros Pues se gasta, tío O sea... Pedazo juego Juego of the year, tío Madre mía Bueno, chavales Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Que le dejéis un mono like Y un favorito para más Y nos vemos en el próximo episodio O vídeo Lo que sea de Monoloco Hasta entonces, un saludo Y hasta la próxima Adiós Música Música